Bueno, 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 vamos a probar esos bufos al Ryu de primera mano. Ryu de casi 12.000 puntazos, de una bandera de un país africano que desconozco, parece Egipto, pero no lo tengo muy claro. Del dojo de MC Jimmy, o como se llame ese tío, que es un jugador famoso que se ríe como si tuviera esquizofrenia, no sé si lo conocéis. Es muy bueno el tío con Ryu. Me pone la sala de entrenamiento, con lo cual ya me pone de mala hostia así de principio, porque sabéis que es un escenario que detesto. Y vamos a ver qué me hace. MDZ Jimmy Dojo, que se llama el dojo. Vamos a empezar zoneando, a ver quién zonea mejor. Hadoken, Hadoken. Van de Gamers, se llama el tío. Muy bien. Veo que le gusta mucho tirar Hadokenes. Ese golpe me lo han mejorado. El de Tudokar con los putitos de Wiss, se lo come. Vale, de momento voy ganando yo. Sigue chipeándome con los Hadokenes. A Ryu le han mejorado el parry. Ahora puede cancelar directamente un parry o un Shiryu, que no es una locura. Don't K-Kick, pero escapo de la esquina. Metieron su Hiryu, que le doy... chocamos. ¿Qué pasará ahí? Me da tiempo a cubrirme, vale. Uy, tiene que haber metido el puño medio. Vale, lo seguimos manteniendo a raya. Voy ganando yo por los pelos. Fijaos, ese es otro buffo que le metieron a Fang. La V-Skill, la bolita de veneno en V-Trigger, ahora da dos golpes. Y hace un poquito más de daño. Ese es un buffo de los de Ryu, de los más gordos. Su patada Huracán ahora ataca agachados. Antes no. Curiosamente, la de Ken y la de Akuma atacaba agachados. Ahí puede haber ganado, si hubiera cancelado en delitos. La de Ken y la de Akuma, la Tatsu, daba agachados. La de Ryu no. No preguntes por qué. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Toma, V-Shift. La V-Shift me permite salvar medalli in extremis. Y robar este primer combate a un toque. Como veis, no me dio tiempo a cascarle con el V-Break este. Pero bueno. Truco típico de los Ryu. Eso también se lo ha mejorado, el agarre de Ryu está mejorado. Ahora, el agarre que te hace, le deja al rival más cerca de él. Con lo cual, puedes seguir haciendo loops de agarres y putadas. Antes, cuando te agarraba, quedabas más lejos y no te podía hacer casi nada. Bueno, vale. Seguimos. Lo metemos ahí, perfecto. Al bajar le damos con eso. Eso es una mejora que le hacen hecho a Fang también. Los deditos ahora hacen más combo al caer del aire. Se come, patada por abajo. Cancelamos. Y hasta luego. De momento, mucho buffo, poco resultado. Los Ryu's que intentan mantenerme lejos y jugar a distancia y controlar las posiciones y tal, pierden miserablemente. Acabo ganándoles. Los Ryu's que ganan o que me ganan suelen ser los que vienen a machete. Precisamente porque os lo ha cazado a mi afanja. Afanja, venga. Cualquier muñeco defensivo que no tenga un reversal. Incluso a Colin, aunque vaya petada de contras y de ataques ante ataque, la fastidies bastante. Venga, segundo combate. Juega en PC, nivel 519. El tío no es malo. O no tiene pinta de ser malo. Rango 39.000, joder. Yo 69.000, mi madriña. Hadoken, Hadoken. Que sí, que te gustan mucho los Hadokenes. Yo esperaba que en este parche le mejorasen un poquito el veneno a Fang. Un poquito solo. Pero no, no hubo esa suerte. Por lo menos las pelotas estas de veneno. Que hicieran un poquito más de daño. Pero es que... No, no, que va. Voy a seguir sufriendo con lo mismo. Con el daño. Porque Fang tiene menos vida de lo normal y tampoco hace mucho daño. Con lo cual muchas veces pierdes por agotamiento. Toma, se lo come. Fijaos. Buffo de Fang. Buffo de Fang ahí. Tiró una V skill de las suyas. Potenciada por un V trigger. Se comió el primer Hadoken. Y con el segundo hit se comió el segundo Hadoken. Y me permitió saltarle al cabezón a Ryu. Uy, podía haber cancelado ahí con un cross counter. Pero bueno. Al menos termine bien el combo. Presión. No metes nada. Te lo comes podía haber hecho ahí un Shotoja. Deditos de veneno. Falló un barrido pero lo ha cancelado en V trigger. Así que se cubre. Lo hace safe. Le han mejorado mucho los Hadokenes en V trigger. Creo que hacen más stun. Recarga parte del barro de V trigger cuando hace un parry. No, amigo. No. No me das agachado. Pero si se te cubren no te vale de nada. A Dokken. Se le acaba el V trigger. Perfecto. Ya está. Tranquilos. Tenemos esto a ganar. Uy, qué cabrón. La Tatsu de Ryu atraviesa la bomba de humo de Fang. En realidad cualquier Tatsu creo que la atraviesa. Muchos Ryus hacen eso. Desde lejos te tiran una Tatsu solo para ver si tiras la bomba. Pero claro, tú tienes distancia y dices, ah, maravilloso. Voy a poner una bomba de veneno. Bueno, de momento Fang va ganando el Río en los buffos. Venga, espero que os haya gustado.